En Pueblo Nuevo, 72 horas antes de que sea el cambio de poderes, se presentaron 100 habitantes, algunos de ellos identificados con el PRD, otros con un regidor del Partido Verde, a las afueras de la presidencia municipal. Pretenden quedarse ahí hasta el sábado y tratar de impedir la toma de posesión de la alcaldesa electa del Partido Revolucionario Institucional, Larisa Solorzano. Ahí está ya también una presencia importante de policías estatales. Hay un clima de tensión que se mantiene desde esta madrugada. Toda la mañana. Edith Domínguez está en Pueblo Nuevo para informarnos cómo están las cosas en este momento. Edith, muy buenas tardes. Señor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí en Pueblo Nuevo. Para comentarle, así como usted nos comenta, son alrededor de 100 habitantes, las personas que se están manifestando a faras de la presidencia municipal. Cuando buscan ellos a su decir, dice que no van a dejar que Larisa Solorzano se posiciona el próximo 10 de octubre, porque ellos ya se dicen que están cansados que lo gobierne la familia Solorzano Villanueva. Que llevan dos periodos hasta ahorita, Leonardo Solorzano y después Adriana Solorzano. Sí, con Adriana Solorzano salían dos periodos y este sería el tercero con Larisa Solorzano. Leonardo ha gobernado antes, pero en medio ha habido algunos panistas, ¿no? Primero fue Leonardo Solorzano, después llega Adriana Solorzano, que es la saliente y entraría Larisa Solorzano. No, pero antes de esa, ahí ya era repetidor Leonardo Solorzano. Edith, ya había gobernado antes también, ¿no? Sí, yo también ya había gobernado una ocasión. Exactamente, bueno. ¿Y se identifican con el PRD? ¿Cómo se manejan? ¿Cómo se manifiestan? Mire, están identificados con el PRD, pero ellos dicen que están, ellos son ciudadanos, dicen que no son de ningún partido político, pero que ya están cansados y ellos se van a... Ellos comentan que se van a mantener en la misma, en el mismo lugar, no se van a quitar. Sin embargo, por ahí también Jesús Bermúdez, una persona que fue candidato a la alcaldía por diferentes partidos en varias ocasiones, me comenta que ellos están esperando gente de la CODUC, del estado de Michoacán y de Chiapas, señor. ¿Qué tienen que hacer los de Chiapas, Michoacán, en Guanajuato? Entonces, el conflicto excedería el puro interés local. ¿Cuántos elementos de las Fuerzas de Seguridad hay presentes, Edith? Son de las que se alcanzan a contar, son alrededor de 350 y 200 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública. Según los comentaban, el día de ayer, por la noche, cuando empezaron a llegar estas personas, solamente había alrededor de unos 30 elementos. Ya después, alrededor de la una de la madrugada, es cuando llega más el apoyo, que son alrededor de 150, de entre 150 y 200 elementos de seguridad. Algunos manifestantes quedaron al frente de la Presidencia, hicieron un cerco los elementos de las Fuerzas, y la mayoría de los manifestantes quedó afuera de este cerco. Estaba construyendo. Oye, no hay todavía ninguna manifestación de violencia, o sea, todo se mantiene tenso, pero pacífico. ¿Es así? Sí, todavía está tenso el asunto. Hace algunas horas llegó Héctor García Cerrillo, que es el coordinador de los asesores de la Secretaría del Gobierno, quien sostuvo una plática con el regidor del Partido Bar de Ecologista, Palemón Ramos, y otros manifestantes. Estuvieron ahí por medio de una hora dialogando, se terminó el diálogo, volvieron otra vez con el diálogo. Ahora todavía, a este momento, no hay una solución. Muy bien, y bueno, faltan aproximadamente, pues un poco más de, ya no son las 72 horas, pero sí dos días y medio para que ocurra el cambio de poderes, estaremos atentos a ver qué pasa, y la negociación que debe encabezar la Secretaría de Gobierno para que esto no llegue a mayores. Señor, cabe señalar que por ahí está trascendiendo que en algunas comunidades, como yo, hay algunas personas cercanas o conocidas del señor Palemón Ramos, quienes están invitando a la gente que se vengan a manifestarse, hay algunos en contra, otros a favor, pero parece ser que esto está creciendo en el lado de las comunidades. ¿Se ve que llega más gente a este plantón? Sí, ahorita ya no ha llegado gente a la hora de la escuela, la mayoría de las mujeres se retiraron, quedaron algunos hombres en su mayoría, algunas personas de la tercera edad, pero aquí sigue todavía la manifestación. Y para comentarle, la escuela Santos de Goyado, que se encuentra cerca de la presidencia municipal, a unos 30 metros, este día no hubo clases por medio de cartelones, les estuvieron informando a los padres de familia que las puertas de la escuela estaban abiertas debido a las manifestaciones políticas, pero bajo la responsabilidad contundente de los padres de familia de llevar a los alumnos y de las personas que se estaban manifestando. Muy bien. Edith, hablaste con algunos de los manifestantes, ¿verdad? Sí, hablé con algunos de los manifestantes, si gusta tenemos un video del señor Salvador. Muy bien, lo escuchamos. No dejar sentar a estas personas, que ya le han hecho mucho daño al municipio. Siempre los mismos y los mismos, y ganen o pierden, ellos siempre quedan. No se respeta la elección, la elección no se respeta. Entiendo que llegaron desde el día de ayer en la noche. Sí, días y media de la noche. ¿Y aquí se van a pernotar hasta...? Sí, seguimos aquí, pues desvelados y todo, pero aquí seguimos. ¿Cuánta gente, alrededor de cuánta gente es y de dónde, y de qué, este, de qué, cómo se llama, de qué comunidades o cuántas comunidades podemos decir? Oh, todas las comunidades del municipio. Este, hay de unas 20 comunidades y de aquí de la cabecera municipal. ¿Y qué van a buscar ustedes? ¿Van a ver con esto? Estamos, este, para no dejar sentar a la supuesta presidenta. Este, y, pues, estamos, este, pues, este, impedir que se sientan. Muy bien. También, bueno, tenemos la posición de Larisa Solorzano Villanueva, la alcaldesa electa, quien dice que son dos familias nada más las que no quieren que ella asuma la presidencia municipal. Bueno, pues, ahí hay muchas más personas. Edith, ¿platicaste con ella? De hecho, estoy aquí con la alcaldesa electa, Larisa Solorzano, para platicar un poquito, un poquito del asunto. Ah, ¿me la pasas? Sí, señor. Sí, bueno. Hola, Arnoldo, buenas tardes. Larisa, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo ven las cosas? Mira, este, aquí nos informaron que allá alrededor de las 12 de la medianoche se plantó un grupo como de 20, 25 gentes afuera de presidencia, comandados por el regidor del Verde, Palemón Ramos. También me informan que está desligado ya totalmente el PRD y la CODUC, que ya son situaciones personales de este personaje. O sea, ¿es la CODUC la que se estaría manifestando y no el PRD? No, 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 no. A mí me comenta, Arnoldo, que ya están deslindados tanto la CODUC... Como el PRD. ...como el PRD. Ahora, única y exclusivamente, comanda este pequeño movimiento que daña, por supuesto, a las familias de Pueblo Nuevo, el regidor Palemón Ramos. ¿Qué busca él, Larisa? ¿Se sabe algo? ¿Ha planteado algún tipo de negociación? ¿Él formó parte o forma parte de la administración que está por dejar el cargo este próximo sábado? Sí, por supuesto. Él es regidor, ya saliente a partir del viernes a las cero horas. ¿Qué pretende? No lo sé. No dice nada. ¿El candidato del PRD, que originalmente también estaba inconforme, ya no participa en estas manifestaciones? Según me comentan, no. Ahorita la gente que me ha estado informando me dicen que no está ahí, que el único que llegó ayer fue el señor Palemón, como con 20, 25 gentes. Hoy están inquietando e incitando a otras gentes de las comunidades a que se unen a la manifestación, porque comentan que el PRD ganó y que lo tienen que venir a acompañar. Y pues me parece absurdo y además un engaño por parte de ellos hacia la ciudadanía. Ahora, bueno, pues tiene que intervenir el gobierno del Estado, la Secretaría de Gobierno. Es una situación delicada que no se lleve a cabo una toma de posesión de un alcalde. ¿Has establecido tu contacto con el Secretario de Gobierno, Antonio Salvador García? Aún no. Yo he tenido contacto con la Secretaría de Gobernación hace unos momentos, Armando. Pero fíjate que pudieron haberlo... No hubieran podido... Hubieron hecho todo. Ayer no había absolutamente nada. Ahora, lamentablemente, ayer había poca seguridad de las fuerzas de seguridad pública. Todos estos días yo había estado monitoreando precisamente para prevenir alguna situación. Ayer me informan que solo había de dos a tres patrullas y que estos muchachos, pues, esa fue la situación de llegar a manifestarse. Ahora hay más personas, Larisa. Se habla de alrededor de 100 personas. ¿Crees que esto se puede complicar, que el sábado podría ser difícil que tú rindas tu protesta de ley? Sí me informan que están llegando otras personas con el ánimo, obviamente, de manifestarse, pero sobre todo porque les comentan que en Puerto Nuevo no pasa nada, que ellos ganaron, que incluso hay gente del gobierno del Estado que les está informando que se sigan manifestando, que no pasa nada. Entonces, yo no sé quién está provocando esta desestabilización. Lo que sí, lo que viene cierto es que hace 35, 40 minutos, tuve una reunión con alrededor de 50 padres de familia de la Escuela General Santos de Goyado, puesto que la cerraron. Está cerrada la escuela. Sí. Está la gente totalmente enojada, está enardecida. Me han hablado gente de algunas comunidades diciendo que se van a venir con paros y con machetes, que si la Procuración de Justicia, que si la Procuraduría, que si el gobierno del Estado no hace nada y sigue la impunidad, pues ellos tendrán que tomar venganza. Tendrán que venir a que se respete la voluntad de la gente, a que se respete lo que ellos ya eligieron este 7 de junio y sobre todo que se prevenga que haya casos de violencia como el 8 de junio. Yo no sé si es el gobierno del Estado que está esperando, sé que es una manifestación tranquila, pero mira, Arnoldo, con el antecedente que ya tenemos de los hechos violentos el 8 de junio, digo, está más que claro que tenemos que tener providencia, que tenemos que prevenir para que no haya un brote de violencia. ¿Buscarás al secretario de Gobierno, Larisa? Yo no he hablado con Antonio Salvador, lamentablemente. Me informan que está en un evento, en una gira, y no he tenido oportunidad de platicar con él. Pero yo estoy en la mejor disposición para el diálogo, para comunicarme, para que esto salga bien. ¿Tu partido no has hablado con la dirigencia estatal del PRI? No. ¿Para algún tipo de respaldo? No, tengo una reunión a las 4 de la tarde con ellos. He hablado con los 10, con los 9 y conmigo 10, por supuesto, alcaldes periodistas, donde me han dado el espaldarazo, donde me han respaldado. Incluso me dicen que cómo queremos que actúen, que si hacemos una carta pública, que si quieren que ellos vengan aquí a Pueblo Nuevo, lo que se tenga que hacer, pero que se respete la ley, que no haya impunidad y que viva la democracia y que Pueblo Nuevo siga tranquilo y siga en armonía, porque eso la gente lo pide. Y yo veo la gente bien, bien molesta por esta situación, porque no es posible que 30, 40 agentes quieran imponer su voluntad cuando existen las instituciones y cuando exista la democracia. Vamos a mantenernos en contacto, Larisa. Si te parece, es importante estos días antes del sábado saber si ya se actúa y se abre por lo menos una vía de diálogo para que tú puedas tomar posesión y cualquier inconformidad se procese por los canales que la ley prevé, ¿no? Claro que sí, Arnoldo. Yo estoy al pendiente. Yo te informo de cualquier situación y estoy aquí a las órdenes. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Pues ahí tiene usted las dos posiciones, los que se están manifestando. Una muy oportuna contacto de Edith Domínguez con la alcaldesa electa Larisa Solorzano, que nos permitió conocer de viva voz lo que está pensando en este momento y actuando. Delicado que se piense que esto se puede arreglar con confrontaciones entre dos grupos. Yo creo que urge la intervención de otro tipo de instancias, como lo es la Secretaría de Gobierno. Voy a cerrar.